Termino por tanto con la última consideración, esto quiere decir que si el hombre sabe que él no es él, automáticamente se hace sagrado el tiempo y el futuro, ya está. Ahora, el hombre que sabe que es él, el animal, el hombre que dice yo soy yo y quiero ser como soy y a mí no me tose nadie, este ha desacralizado, ha vaciado de sentido todo el tiempo y el destino. No hay destino para este hombre, que es lo que nos decía Mono en aquel famoso escrito del premio novela, El azar y la necesidad. El hombre no tiene destino ninguno. Claro, el hombre que no tiene que hacerse, no. Pero digo que la última consecuencia es de no solo esta consideración negativa, sino que además es mucho más positiva. Tener en cuenta que la fe, la circunstancia, que es el tiempo, dentro de cinco minutos no sabes lo que te desafiará, no lo sabes. Puedes salir a la calle y te atropella un coche, ¿cómo lo vas a aceptar? ¡Hala! Ya está. Ya está. Tú no sabes pasado mañana qué sucederá en tu familia para bien, una maravilla que va a suceder, ¿cómo lo vas a aceptar? Si en Navidad te cae el gordo, te va a desintegrar como a tanta gente. ¡Hala! Mira qué desafío. Y encima muy agradable. ¿Cuánta gente es desgraciada por culpa del gordo? Nada menos. O sea que las circunstancias son lo que uno interpreta. He aquí la última consideración de Heidegger, que es magistral. El umbel, el umbel, esto, la circunstancia, es tan mía como yo. Más todavía. La circunstancia es tan mía como yo, de tal manera que yo solamente seré yo cuando la circunstancia haya ingresado en mí. A ver. Luego, la circunstancia, el tiempo de mi vida, ustedes, son lo que a mí me falta para que yo sea yo. Es una forma de ver al otro, ¿verdad? Sobre todo cuando tiene la cara fea y los modales adustos. Es una forma. Tú eres lo que me falta para yo ser yo. Por eso es tan profunda la expresión de ir por la vida mendigando, ¿no? Como decimos cuando éramos jóvenes, ¿quieres ser mi amigo? Eso es una señal, sí, o no se hacen amigos, o no me hace amigo, en buen castellano. Este no me hace amigo. Es la mendiguez y te mueres de pena. O cuando le dice a otra persona, yo no puedo vivir sin ti. Esto es una declaración de amor, que lo es. Lo del amor vendrá en otra circunstancia. Yo no puedo vivir sin ti. Es la definición del hombre. Nadie puede vivir sin ti. Este ti puede ser la familia, la sociedad, el estudio, el hijo, la madre, el novio, lo que quieras. O sea que el hombre, en el momento sagrado de declarar amor, que es lo más profundo que puede hacer, se declara mendigo. Quieres ser mi novio, no puedo vivir sin ti. Es la declaración del hombre. Yo no soy yo. Sin ti, yo no soy yo. ¿Lo ves? Sin ti, que eres circunstancia para mí. Pero ingresable en mi ser, no es desprecio, no eres distinto de mí. La circunstancia es lo que yo todavía no soy, pero que debo ser. Pero yo seré yo gracias a la circunstancia que haya ingresado. Si tú me haces amigo, entonces yo seré yo. Y tú serás tú, evidentemente. Digo que, para terminar, el contorno del hombre es lo que hace que el hombre sea. Por esto, lo peor que puede hacer el hombre es maldecir el entorno. Está así el mundo de gente que dice, yo, mira, en tiempos de mis abuelos hubiese sido feliz. Aquello era un mundo. Pero el asco del mundo de hoy. Este maldice circunstancia. Este está diciendo, yo seguiré gruñendo toda la vida. Sí, sí, claro. Así es de delicado. Si la C que te ha tocado es la tuya, tú solo puedes ser tú en esta C, en este umbel. Por tanto, si a ti te cogen por los pelos y te colocan en el tiempo de tus abuelos, te habrán hecho el favor de poder viajar hacia atrás, ¿no? Lo cual va muy bien en historia. Sí, señor. Pero te han hecho el desfavor de desnudarte de ti mismo. Jamás serás tú. Nada menos. ¿Quieres viajar al siglo XIII y quedarte allí? Diríamos, uy, qué bien. El siglo de las universidades. Sí, señor. Pues muy bien. Te quedas en el siglo XIII y serás en el desierto. Nunca serás tú. Solo serás tú en la circunstancia. O la gente que dice, yo es que no sé por qué nací en España, el país más atrasado, el tercer mundista, está de moda esto, el tercer mundista. Si hubiese nacido yo en Holanda, hoy sería... Eso es siempre mentira. En Holanda tú no serías tú. La C tuya es la de aquí. Así se sacraliza todo el tiempo. Nada sucede inútilmente. Esta es nuestra dimensión. Bueno, así que Heidegger y Ortega, que es la voz española de Heidegger, nos han enseñado cosas muy serias. Pero si ustedes no se llevan el contenido total de la rápida lección, llévense una idea fundamental. Y es la que hemos querido decir. El hombre es tarea de sí mismo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si lo de esta tarde les ha obligado a pensar, que supongo que sí, el haber pensado ya es una circunstancia ingresada. Lo malo es no pensar. Lo malo es no pensar. Lo bueno es pensar. Y aunque sea pensar heréticamente, fuera de moldes, también es bueno. Lo malo es no pensar. Es mejor una mala circunstancia, como puede ser un accidente de coche, que cero circunstancia. Porque con cero circunstancia nadie se logra. Y con un accidente de coche se puede uno lograr. Se debe uno lograr. La última frase que he de decir es la de Heidegger. El mundo, de Humboldt, la circunstancia, es el correlato, esto es difícil, es el correlato existencial del hombre. ¿Esto qué quiere decir? El mundo que me envuelve, pero el mundo significa tiempo y espacio y todo lo que me vendrá en mi futuro todavía. El mundo que me envuelve, ustedes ahora en este momento y el aire y el retraso y todo esto, el mundo que me envuelve, es el correlato existencial mío. Mi existencia se define por la traducción que yo haga del celofán que me envuelve. Eso es todo. Con lo cual decía Heidegger, el mundo no tiene sentido. El mundo tiene el sentido que el hombre le dé. ¿Ale? Claro. Pongan ustedes aquí encima un cuchillo. Y yo pregunto, ¿es bueno o es malo? Ustedes que me dirán, depende de cómo lo uses, pues normalmente es por una tripa, es muy malo, pero si es para cortar pan, estaría muy bien. ¡Hala! Y así sucesivamente. ¿Un amigo, ¿es bueno o es malo? Piénsenlo. ¿Un accidente, ¿es bueno o es malo? Hay gente que es feliz y es otra gracias a un accidente en su vida. ¿Es bueno o es malo? No puedes definirlo. No hay nada bueno ni malo. ¿Esto quiere decir Heidegger? No, no, nada bueno ni malo. El mundo que me envuelve, de un belt, es el correlato existencial del hombre y tiene, por tanto, el sentido que el hombre le dé. Si el hombre desprecia el mundo, el mundo es despreciable. Si el hombre usa el mundo para hacer un paraíso de él, el mundo es agradable, es paradisíaco. Así que, hemos llegado a la responsabilidad del hombre. El hombre es el que no es y se hace con la circunstancia. Y esa circunstancia es el que hace ser al hombre. Todo depende de la lectura que el hombre haga de esa circunstancia. Con esto, queridos amigos, pido otra vez perdón y he terminado. Gracias. 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 Gracias.